Esta mañana con mucho gusto, que serán hermanas, le estoy dando los buenos días, la bienvenida en primera instancia Beatriz Acosta. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bienvenida. Gracias, gracias. Bienvenida. Tengo también esta mañana, y le doy la bienvenida, a Lourdes Acosta. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, es un gusto estar con ustedes, y bueno, aclaro que somos las dos Acosta, pero no somos parientes, por lo menos directamente, ¿no? Pero bueno, es un gusto compartir con la compañera. ¿Están seguras ustedes de eso? No, no nos hemos hecho ninguna análisis de ADN, vamos a tener que... Pero ya nos dejaste la intriga. Ah, bueno, bueno. Beatriz Acosta y Lourdes Acosta están aquí por otra intriga que tienen ellas, pero en nombre de un colectivo. Ambas integran el PVP, partido por la victoria del pueblo, y han quedado preocupadas y ocupadas por lo que pasó el 8 de marzo, con lo que pasó con todo ese... ¿cómo llamarlo? Despliegue. Despliegue, ese operativo, esa cosa que ustedes sienten puede ser la antesala de lo que se viene. A ver, 8 de marzo, operativo, despliegue. ¿Por qué las preocupó tanto? Y bueno, la verdad que innecesario, ¿no? De primera, y no sé, digo, es una marcha que se desarrolla pacíficamente, nosotros vamos a reivindicar derechos, digo, y no hay... No hay, o sea, nosotros consideramos que este tipo de despliegue que hicieron sobrepasa todo, ¿no? Este... Es como vulnerarnos en nuestros derechos, ¿no? Estuvimos marchando en una marcha multitudinaria, y bueno, ver toda... Una cantidad de efectivos ahí cuidando una iglesia, que la verdad que no, o sea, es preocupante. También hubieron otro tipo de acciones, digo, también creo que sobrevolaron, estuvieron por el aire también, como que si en realidad fuera una marcha peligrosa o algo que atentara contra la población, ¿no? La verdad que no, no. Terrible, terrible. Eh, Alberto... Te estamos escuchando. Perdón, si me permitís. Pero claro, usted está invitada en esta rueda, yo no le voy a darle la bienvenida, usted participa. Yo las escucho a las dos. Este, no, lo que es preocupante, lo que la compañera señala, pero además, en un marco más general, bueno, primero que lamentablemente los anuncios venían siendo y esta amenaza y el despliegue coincide lamentablemente con una visión que tiene la derecha, ¿no? No solo en Uruguay, sino a nivel lamentablemente continental lo estamos sufriendo. Entonces, pero a mí, particularmente, tal vez por deformación como profesora de historia, quiero aclarar una cosa, o sea, recordar a los oyentes que el Uruguay es un país laico desde 1917. Eso indica la separación de iglesia y Estado, de iglesia católica y Estado. Otros países de América Latina no tienen esa situación, pero nosotros sí. Entonces, esta defensa de los símbolos religiosos, particularmente la iglesia del cordón, nos parece excesivo y además una muy mala señal, que se junta, se suma a otras, ¿no? Como por ejemplo esto de las celebraciones en la iglesia matriz, las misas, a los nuevos legisladores. No sé, por ejemplo, a mí la imagen que me afectó más es ver a Manini Ríos recibiendo la hostia del arzobispo Sturla, ¿no? Y bueno, con lo que significa Manini Ríos y su partido para todos nosotros, particularmente en el PVP, que estamos siempre en la lucha por verdad y justicia y por nuestros compañeros desaparecidos. Honestamente a mí esa imagen, más allá de después de las declaraciones y todo, pero concretamente se están atentando o se está apuntando directamente a nuestros derechos. Y eso, la agenda de derechos que además logramos consolidarla en los 15 años anteriores, está seriamente en riesgo. Y no es un cuco, porque lamentablemente creo que en estos pocos días de gobierno ya se está demostrando que lo que decíamos que iba a pasar, lamentablemente el movimiento social y popular ya lo estamos confirmando y percibiendo, ¿no? Simplemente, digo, quería acotar eso, pero en algún momento, si te parece, también en mi carácter de sindicalizada, de integrante de Hades Montevideo y de los docentes de educación secundaria, quisiera también, si me permitís, hablar un poco sobre la jornada de ayer. ¿Cómo no? El primer paro a este gobierno lo hicimos nosotros y con ocupación, que también, de alguna manera, también teníamos temores sobre las amenazas previas, el despliegue, ¿verdad? Porque hay una realidad. ¿Cómo opera la derecha? Bueno, tratando de instalar el miedo. Así como tú hablabas hace un rato del coronavirus, ¿no? Y todo lo demás. Es cierto. Lamentablemente, se están aprovechando de todo para meter miedo a la población. En torno al miedo, les debo decir a las dos a costa, que tengo un pequeño matiz con ustedes, tal vez fue exagerado el despliegue frente a allí la iglesia, pero le confieso que me pareció, tal vez y sin tal vez fue exagerado, pero tenía un motivo, podría tener un motivo, que fueron las bombas de pintura en otros 8 de marzo. Pero lo que me pareció totalmente desubicado y una apuesta al miedo fueron las tanquetas que se pusieron y los helicópteros sobrevolando en lo previo el centro y otros barrios. Me pareció algo inédito, desacostumbrado y claramente intimidatorio. Ustedes, ¿cómo vieron ese despliegue de helicópteros? ¿Cómo vieron tanquetas en algunas esquinas de Montevideo en lo previo a la marcha, en la marcha y en lo posterior a la marcha? Bueno, como dijo Están Lourdes, y como decís tú, es definitivamente intimidatorio. Yo creo que el miedo lo tienen ellos a nuestra resistencia. El miedo, o sea, lo quieren instalar para que nosotros dejemos de movilizarnos, dejemos de... pero la verdad que es desmedido y horrible, horrible. Una sensación que nos indigna y que nos hace redoblar nuestra lucha, ¿no? Porque, digo, nosotros estamos para... o sea, con un convencimiento, ¿no? Estamos peleando, digo, estamos manifestándonos siempre, o sea, pacíficamente, pero, digo, redoblamos la apuesta. Digo, nosotros, nos preocupa y, bueno, vamos a ver de aquí en más, porque esto recién empieza, ¿no? Esto recién, o sea, son 12 días de gobierno y de este nuevo gobierno, ¿no? Y, bueno, esto nos deja, como dice Lourdes, ya nos da... nos está mostrando... Claro, un panorama, claro, un panorama que, bueno, y, bueno, ahí vamos a estar, ¿no? ¿Ustedes sintieron ese miedo también en la ocupación, Lourdes, por lo que estás contando, que estaban como con cierta aprehensión? No, no, no. Simplemente, simplemente es un... creo que estamos en el momento de medir fuerzas, ¿no? Lo estamos haciendo nosotros y lo está haciendo el gobierno, eso es así. Ahora, lo de ayer era todo un desafío, ¿no? Por eso yo saludo tanto la movilización multitudinaria impresionante del 8 de marzo, que eso implica que aquí hay una reserva de moral, de resistencia y de conciencia en nuestro pueblo, y ni que hablar del movimiento feminista, pero saludo que también vi a muchos compañeros que se sumaron a la lucha, ¿no? Y se está entendiendo que no es un tema solo de las mujeres, es un tema de toda la sociedad. Pero ayer particularmente, mirá, vamos a destacar que tuvimos la asamblea en Aves Montevideo, que, aclaro, es la filial más grande del país, pero integramos la Federación de Profesores, pero nuestra filial, desde el 2015, no tenía una asamblea tan numerosa. Se acreditaron cientos de compañeros, pero anduvimos en el promedio de los 300, 400, si no me equivoco. Lógicamente, después viste que fueron muchas horas, fue en el gimnasio de Java, la ocupación se desarrolló desde las 7 y 30 de la mañana, y la asamblea empezó sobre las 13 horas, 13 y 30. ¿La ocupación fue únicamente de profesores o también de estudiantes y también de padres? ¿Quiénes participaron? Sí, esa vez, o sea, nos hicimos responsables nosotros, fue de profesores. Ustedes asumieron toda la responsabilidad. Sí, exactamente, porque claro, en esta cuestión de ser cautos, y como somos los trabajadores organizados, sindicalizados, es decir, tomamos nuestras medidas de prevención. Los estudiantes acompañaron, inclusive después en la asamblea, el gremio de estudiantes de Java pasó a dar su saludo, los aplaudimos, porque también eso indica que hay esperanza, ¿entiendes? O sea, para nosotros es muy importante justamente tener el apoyo y saber que además ellos son el futuro, ¿no? Que los estamos formando para un futuro que lamentablemente ahora les toca vivir una etapa de incertidumbre y también de miedo. Por eso la educación nos está preocupando mucho, en la educación y desde nuestro sindicato, justamente aquí la cosa es más global, más allá de las pérdidas, de lo económico, de las medidas totalmente antipopulares de este gobierno, que además lo había anunciado, o sea, que el que pensó que se comió la pastilla, digo, da, pero se podía leer entre líneas o ver en señales, ¿verdad? Pero acá va mucho más, es mucho más profundo todo, y justamente ayer particularmente el tema central fue la ley de urgente consideración, esta ley ómnibus que se le llama, que ya la había anunciado el Partido Nacional, que la elaboró y que bueno, que después la dio a conocer después de haber ganado las elecciones, ¿no? Recién en enero se dio a conocer, y bueno, el sindicato de profesores lo está analizando, se está estudiando, los núcleos sindicales, los núcleos liceales, estamos recobrando movilización y organización, porque, a ver, estamos muy preocupados por lo que va a afectar, no sólo directamente a nuestras condiciones de trabajo, porque vienen por todo, sino también lo que va a afectar a los estudiantes, concretamente en el caso nuestro, la libertad de cátedra, el hecho de que un director pueda elegir, entre comillas, a los docentes de su instituto, de su centro educativo, eso es absolutamente violatorio de todo, ¿no? O sea, en el Uruguay no estamos acostumbrados a esto, bajo ningún gobierno, vamos a entendernos, ¿no? Salvo en la dictadura cívico-militar, a ver si somos claros. Entonces, ni que hablar los temas de seguridad, entre comillas, ¿no? Es decir, las medidas represivas, vamos a decirlo claramente, contra, ¿quiénes son los afectados? Los pobres y los jóvenes, fundamentalmente. Nuestros estudiantes, nuestros hijos, están en peligro, ¿está? Y no queremos, justamente, la campaña de vivir sin miedo, en realidad ahora parece que hay que cambiarla, es vivir con miedo, porque eso es lo que se está instalando en los jóvenes. Yo empecé las clases esta semana en el BAUSA, en bachillerato, y los chiquilines de cuarto, y sobre todo los de sexto, ya me están diciendo que tienen, no, no, que se están tomando precauciones, que se están aconsejando salir con la célula, que no se olviden, que esto... Es decir, se está instalando el miedo, y eso es lo que más nos preocupa como docentes, y lo que queremos es expresarle a toda la sociedad, por eso vamos a necesitar y se van a promover acciones zonales, barriales, en coordinación con otros sindicatos, por eso se vienen movilizaciones, y ojalá que la población entienda que no somos los, digamos, los corporativistas, ¿no?, que pensamos en nosotros, sino que en realidad, o que queremos perjudicar a los chiquilines para que no tengan clase, no, no es eso. Es sencillamente compartir una preocupación y ocupación por los temas, y sensibilizar a la sociedad, que esta ley es regresiva por donde se la mire, y que justamente en el sindicato de profesores va a estar la reserva, digamos, o va a estar el... en este caso van a encontrar quienes estemos dispuestos a aclarar y a sumarnos a la lucha, ¿verdad? Por eso también vamos a convocar y convocamos desde ya a los otros compañeros de otros sindicatos de la enseñanza, pero también del pueblo en general, ¿no? El PIT-CNT va a ser nuestro... seguramente tiene que ser nuestro ámbito natural de movilización, y la sociedad en su conjunto, porque estudiantes y padres también. Claro. Tú decías recién vienen por todo. Vienen por todo. Beatriz también me dijo cuando ingresó acá, vienen por todo, y yo la contaba, me parece que vienen por todo y con todo. Y con todo, exactamente, sí, 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 sí. Sí, nosotros tenemos que redoblar, digo, redoblar la militancia, como decía Lourdes, vamos a tener que empezar de nuevo a insistir a que vuelva la gente a comprometerse más seriamente, porque digo, bueno, por un lado, hay como una suerte de, no sé, hay gente que le entra el miedo, ¿no? y entran por ahí, ¿no? Entonces, el tema de los medios, de las redes, es una pelota que va creciendo, y bueno, nos toca a nosotros discutir, demostrar, porque hay de sobra cosas que a nosotros nos dan la razón, nada más que hay, o sea, la gente va por lo fácil, y por lo que le entra, por los ojos, entonces, bueno, a redoblar la militancia, a redoblar el esfuerzo, y bueno, como dice Lourdes, que vienen por todo también, digo, por todo, todo, bien. Y en la enseñanza va a ser la primera gran batalla, me parece, Lourdes, ¿eh? Exactamente. Va a ser, ya es la primera gran batalla. Ya está instalada. Claro. Y te puedo decir que ayer, por lo menos a de Montevideo, y ya la FENAPES lo había analizado, ya prácticamente estamos en conflicto nosotros, ¿no? Pero sentimos el conflicto desde este lugar, o sea, frente a un proyecto de una ley absolutamente regresiva, que la pretenden votar a tapas cerradas, porque somos, a ver, hay que explicarle a la gente, ¿no? 457 artículos en 90 días, 45 días en cada cámara, a ver, ni que fueran magos los legisladores para poder dominar absolutamente todos los temas, porque aparte ahí está desde lo más chico hasta lo más macro, lo más grande e importante de las políticas públicas. En todos los temas, ¿no? Porque, o sea, educación, seguridad, son unos aspectos, nada más, de algo mucho más general. Entonces, frente a eso, este es nuestro primer frente de lucha, digamos, nuestro primer motivo, ¿verdad? Para resistir. Bueno, y ahí yo, perdóname, Alberto, desde que... No es por nada, pero desde que se supo el resultado electoral, yo en mi vida privada, inclusive, o con mis amigos y compañeros, utilizo aguante y resistencia, ¿no? Claro, ese lema, es que realmente ahora va a ser el lema de todo este periodo, sin duda. Sí. Entonces, primero empezamos con la ley de urgente consideración, pero no te olvides que un cambio, o no se olviden los oyentes, que un cambio de gobierno implica el primer año de lucha presupuestal, o por lo menos presentación del Poder Ejecutivo tiene la obligación y tiene un plazo hasta el 30 de junio de enviar el proyecto de presupuesto, es decir, los gastos e inversiones para el periodo de cinco años que nos espera. Eso siempre, en todos los gobiernos, quiero aclarar, y nosotros como PPP y desde nuestro frente sindical nunca fuimos obsecuentes y si le hicimos o tuvimos conflictos o presentamos nuestras demandas y reivindicaciones, las demandas de los trabajadores a los gobiernos frente a plistas, es evidente que tenemos claro la independencia de clase, que nosotros vamos a defender los intereses de la clase trabajadora y particularmente en nuestro caso de la educación, de la educación pública estatal, y voy a hacer énfasis en eso porque a veces lamentablemente no se comprende, nosotros defendemos la educación pública estatal, es decir, que sea el Estado y la educación pública la que se beneficie y que no nos engañen ni nos metan la privatización encubierta, porque se puede... o sea, se está hablando de vouchers, ¿verdad? O sea, acá el peligro es muchísimo, es muy grande. Al mejor estilo chileno, ¿no? Ahí está, el modelo es el chileno y ya sabemos lo que pasó en Chile, entonces lamentablemente no queremos esto para Uruguay, lo hemos venido resistiendo, aún en los gobiernos de frente a amplio, porque claro, hay intereses mucho más grandes, más poderosos, así como en la salud, el poder de los laboratorios, perdón, de las grandes empresas farmacéuticas, bueno, en la educación también hay un gran negocio mercantilizador y privatizador, multinacionales, que se pretenden meter en nuestros países. Uruguay, dentro de todo, es un botín de guerra, un mercado al cual todavía estaban tímidamente intentando acceder, pero ya estamos seguros de que esto ahora se va a profundizar. Tú hablabas de la batería de leyes, todas juntas, en este corto tiempo, batería de leyes que incluyen hacer chorizo de rueda en la carnicería o que un colono se quede sin vivir en la tierra que le da al Estado y viva en la ciudad, pero hasta el propio general senador Manini Ríos reconoció frente al sindicato de magisterio que el tema educación había que quitarlo de todo esto, porque requiere una discusión de varios meses como mínimo. Pero es que cualquiera que maneje un mínimo de conocimiento en educación sabe que los procesos son lentos y profundos y cualquier cambio que se pretenda tiene que ser discutido y analizado. No es un tema que se puede improvisar, porque se juega el destino del país y no es un eslogan. Entonces, por eso te decía, nosotros obviamente ya lo preveíamos, pero se va confirmando que la lucha va a ser muy duro y muy fuerte y vamos a estar muy preocupados y ocupados. Ya te digo, con respecto a la lucha, primero que nada, ya tenemos previstas movilizaciones, cuando ingrese la ley y en todas las etapas, lógicamente vamos a estar también a lo que la Asamblea General de Delegados de la Federación resuelva y nos plegaremos a todas las acciones y si logramos que a nivel del PIT-CNT se aprueben en las próximas mesas representativas, que por lo menos se maneje alguna movilización concreta y un paro general de 24 horas que por lo menos se está manejando. Bueno, eso sería, digamos, un respaldo mayor a nuestras demandas. Pero, insisto, hay dos mojones bien importantes este año que va a haber que estar atentos y hacer un seguimiento. La lucha, o por lo menos resistir los aspectos más regresivos de esta ley de urgente consideración en lo que se pueda y además en la lucha presupuestal. Que va a ser todo un tema ese, ¿no? Exactamente. Nos jugamos cinco años que ya sabíamos que iban a ser difíciles, que ya en 13 días o 12 que lleva este gobierno. A ver, yo no sé ustedes, pero realmente yo siento que pasaron meses, o sea, nos está pasando una planadora por arriba, ¿no? No, yo estoy pensando, ustedes en un frente sindical, la cantidad de colectivos que van a estar movilizados en torno a este tema, porque van a ser recortados de una u otra forma. Sí, sí, sí. Sí, sin duda. Bueno, fue drástico las declaraciones y los anuncios, ¿no? O sea, y como dice Lourdes, como decís tú, apenas a 12 días, ¿no? Este, esto, el panorama es terrible y no sé, nos deja en duda de que realmente las personas que están a cargo y que están al frente de esto, realmente sepan lo que están haciendo, ¿no? Porque la verdad... ¿Tú sentís que no dimensionan la gravedad del momento? Exacto. Y de las medidas que están llevando adelante. Exacto. Digo, no sé, digo, porque primero, por un lado, se dice una cosa, se hace otra, y bueno, acá el perjudicado, el más perjudicado es el trabajador, es la población en su conjunto, en su mayoría, ¿no? Este, con esta, o sea, por ahora quienes están beneficiados, este, son los que tienen más, este, y bueno, se olvidaron del resto, ¿no? Este, que somos la mayoría. Un ministro festejando que aumente el dólar, por ejemplo, es insólito. Eso, a eso iba... Nadie se imaginaba que podía pasar. Exacto. Y acaba de ocurrir. Públicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Públicamente. Entonces, hay que ver en esa dimensión, digo, no sé, parece de loco, ¿no? O sea, a mí al menos me parece de loco, pero bueno. No, perdón, pero lamentablemente confirma que aquello de oligarquía y pueblo es así. Sí, es decir, lamentablemente queda claro, para los que no querían verlo, me parece que algún, en algún momento yo supongo que algún porcentaje, tengo la esperanza que algún porcentaje de la población, aunque no lo admita públicamente los que votaron a esta gente pensando en el cambio, entre comillas, que yo digo, ¿de qué cambio hablamos, no? Porque me parece que cambiar para peor, para favorecer a unos pocos, este, me parece totalmente nefasto. Creo que sí saben, por lo menos queda claro a quiénes representan, ¿no? Sí, eso sí. Los agroexportadores son los que demandaron el propio ministro. Ejeburiarte, creo que es el más honesto de todos porque dice claramente, dijo claramente, ¿verdad? ¿Qué intereses defiende y qué es lo que iba a promover? En nosotros sí, en el resto del elenco de gobierno hay una, no solo improvisación, pero fundamentalmente se mintió, se mintió, se ocultó, se dijo exacta, o sea, no resisten archivo, por algo en las redes, yo he visto, estamos difundiendo y haciendo recordar las promesas electorales, o lo que se dijo que no se iba a hacer, y que efectivamente ahora se está haciendo todo lo contrario, y bueno, yo lo lamento, pero viste, yo te lo dije, lo vamos a tener como un, como así, nos vamos a tener grabados. Un cara o cruz que... Pero vamos a estar recordando estos cinco años, disculpen, ¿no? Un cara o cruz que da planteado esta mañana, un ministro y empresario festejando, y ustedes reflejando, bueno, el otro punto de vista. Totalmente, y un llamado a los trabajadores, a los movimientos sociales, a los cooperativistas, a todos, inclusive, mirá lo que te digo, pequeños y medianos comerciantes y empresarios pequeños, que yo por ejemplo hablando acá, yo vivo en Paso Molino, ¿no? Tengo el Expo Paso muy cerca, y otros comercios menores, que yo les decía a muchos, inclusive dueños pequeños o trabajadores. A ver, si a ustedes les va, si a nosotros nos va mal, a ustedes les va a ir mal. Porque acá pierden de vista que si hay, claro, se aumenta la inflación, si nuestro poder adquisitivo, por la suba del dólar, va disminuyendo, y eso se está comprobando día a día, bueno, obviamente que vamos a comprar menos, el mercado consumidor interno se va a resentir, y acá nos embromamos todos, o casi todos, ¿está? Entonces, porque acá no va a venir, acá al Expo Paso no va a venir un terrateniente o un estanciero de Carrasco, que vive en Carrasco, a comprar acá a la Expo, ¿no? Es difícil. Para quedarnos pensando en esto, mi estimada. Dale. A las dos Acosta, gracias por la reflexión en voz alta esta mañana. Bueno. Muchas gracias, y bueno, como decimos siempre en el partido por la victoria, el pueblo arriba a los que luchan, los y las que luchan. Los y las que luchan. Beatriz Acosta, gente, esta mañana, Lourdes Acosta, esta mañana, dicen que no son hermanas, no sé, ambas Acosta sí se integran el PDP, partido por la victoria del pueblo.